¡Suscríbete! 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 No obstante, precisó que el Banco Central tiene que realizar alguna acción para que disminuya el precio de este producto, ya que forma parte de la canasta básica. Ese producto no creo que debe de estar disparado. O el Banco de México, o Carcen, o lo que sea, debe de haber una medida en que puedan controlar esa subida del precio si va a tardar más de dos semanas. Porque el huevo, no nada más por la cuaresma, también es un producto básico en todas las familias mexicanas. En la cámara, Giovanni Tamayo, para Notivisión, Linda Gual. La Profeco no ha realizado operativos a comercios para verificar el aumento al precio del huevo. Por su parte, comerciantes informaron que el incremento en los costos ha sido mínimo. Comerciantes del Mercado 23 de Cancún informaron que al momento la Profeco no ha realizado ningún operativo para verificar que no existan atropellos por el incremento del costo al huevo. Ahorita que yo recuerde, no. Han pasado en el chequeo de básculas y esto, pero checando el huevo todavía no, todavía no lo han pasado. Comentaron que a pesar del repunte de los precios, han tratado de mantenerse estables, ya que al momento han subido tan solo cinco pesos. Actualmente el precio por una rejilla de 30 huevos es de 55 pesos. Pues creo que sí van a realizar una revisión, pero no se ha aumentado mucho el precio del huevo. Se mantiene estable. Bueno, nosotros lo mantenemos estable, pero sí. Un poquito, sí, pero no mucho. No ha aumentado así mucho que digamos. Dieron a conocer que a pesar del incremento al precio de este producto, la gente sigue comprándolo ya que es un alimento básico para las familias mexicanas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Y en estas vacaciones de Semana Santa se pronostica un gran número de visitantes. Esto pues aumentará el flujo en las playas de Cancún, las cuales también se prevé que estarán atiborradas. Esta semana inicia el periodo vacacional de Semana Santa 2015 y como cada año se pronostica que las playas de este polo turístico se encuentren abarrotadas, sobre todo de turistas nacionales y gente local, que no sale a otro sitio y aprovechan los balnearios de Cancún. Pues a veces salen de vacaciones en Semana Santa en la playa, los llevamos o los llevamos aquí en la regularización un ratito. Sí, juego, voy a nadar, juego, llevo mi pelota para jugar allá igual, sí. A pesar de este atractivo natural, hay algunas familias que aseguran que aunque quisieran, no pueden asistir debido a que no es fácil trasladarse hasta las playas de la zona hotelera en transporte público. Pues porque por los autobuses luego está muy lleno, no hay cómo regresarse, no es tan fácil. Sin embargo, se esperan millones de bañistas durante los 15 días de vacaciones, así como un importante incremento en los hoteles del centro de la ciudad, ya que muchos de los visitantes con nacionales llegan por carretera. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. En el Tianguis Turístico de Acapulco 2015, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, mencionó los avances en la industria turística del Estado. Ante la inauguración de la edición número 40 del Tianguis Turístico en Acapulco, presidida por el Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, quien encabeza la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago, mencionó los avances en dicha industria, entre los que destacó la apertura aérea, que desde el 2012 se inició con varias líneas aéreas de diversos países, y manifestó que México recuperó su lugar entre los 10 primeros lugares de sitios turísticos donde las personas prefieren pasar sus vacaciones. Asimismo, literalmente, manifestó que la preinternación para el turismo en México tiene como objetivo agilizar los procedimientos fronterizos para reducir la congestión en puertos de entrada y facilitar el viaje entre la locación donde se llevó a cabo la preinternación y algunos aeropuertos estadounidenses que no están preparados para atender viajeros internacionales, y que de aprobarse este esquema en el Congreso de la Unión, habría un incremento anual de 340 mil visitantes, con una derrama económica mayor a 200 millones de dólares anuales, lo que permitiría generar más de 700 mil empleos en el país. Por otro lado, los mayoristas encargados del tránsito de los turistas anunciaron sus pronósticos para el verano como resultado del tianguis, y entre los principales destinos de México para vacacionar, Cancún continúa encabezando la lista de lugares preferidos. Con antelación, se reportó que habrá un incremento del 15% para la siguiente temporada en comparación con el verano del 2014. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, para Notivision, Linda Gual. Y Pablo Gutiérrez opina que no es la política económica lo que afecta el alza en la paridad del peso frente al dólar, sino factores externos. Por otro lado, el secretario del trabajo de la CROC manifestó que la industria turística le favorece el aumento, pero lastima a la clase trabajadora. No es la política económica lo que afecta el alza en la paridad del peso frente al dólar, sino factores externos, opina Pablo Gutiérrez Laguna, analista financiero. Mientras, el secretario del trabajo de la CROC, Martíniano Maldonado, manifestó que, al contrario a la industria turística, favorece aumento. Sin embargo, a los que más lastima es a la clase trabajadora por los precios de la canasta básica, que también se incrementan. El analista financiero dijo del porqué de los ajustes que hace el gobierno para evitar que el dólar siga subiendo. Tenemos que entender lo que son por efectos internacionales. Primero, la baja de la producción de nuestro petróleo, eso es una realidad. Pero también el precio que se da a nivel internacional, eso no depende de México, depende de la producción internacional. Sin embargo, sí afecta a la economía. Estos dos aspectos hacen que uno tenga que tomar un cuidado con la realización de sus actividades. Por ejemplo, si yo realizo actividades de importación, ahí voy a tener que pagar un dólar más alto. Y si yo exporto, ese ingreso va a ser reducido, porque no es lo mismo exportar a un precio menor que a un precio mayor. Pero, sin embargo, como país pudiéramos tener un beneficio, ya que, aunque las exportaciones de petróleo ha bajado la producción, no es lo mismo vender un barril a 10 pesos que vender un barril a 14 pesos. Sin embargo, para la croque, la alza del dólar favorece la economía, ya que, para los americanos, en este caso el turismo, es más barato México. Aunque, para el resto del país, influyen los precios que de por sí, si sube el dólar, suben los precios de la canasta básica. Es un ahorro, más bien, para el turista, el que venga a nuestro país con menos dinero, se divierte más. Y para, en el caso nuestro, a los trabajadores, pues sí, obviamente afecta, dado que las cosas suben, en la canasta básica se va incrementando, el porcentaje se va incrementando. Entonces, bueno, de alguna forma nos favorece, porque de alguna manera hay ocupación, hay turistas, hay una rama también económica, ¿por qué no? A través, vía de lo que es la propina. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. A 21 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, excandidato a la presidencia de México, los adultos lo recuerdan, pero también lo destacan, como una figura que requiere México, ante la situación actual del país, y que en momentos de catarsis económica, inseguridad e incertidumbre, lo evocan. A Luis Donaldo Colosio, se le recuerda en Lomas Taurinas, Tijuana, cuando, en una gira de campaña, fue ultimado, supuestamente, por un asesino solitario, pero nunca se supo el origen, o el autor intelectual, de este crimen, y que motivó a que se convirtiera en un escándalo, que no pasó a mayores. En entrevista, a los ciudadanos se les preguntó, si se han seguido los ideales de Colosio, y la respuesta, a lo que veía en un México, con hambre y con sed de justicia, y esto fue lo que señalaron. ¿Se necesita otro Colosio? No, yo creo que necesitamos, este, nosotros, poner algo de nuestra parte, para que no sigan haciendo lo mismo. Como él, ya no va a haber otro. Y es lo que queremos ahorita, que, pues, la ciudad, o todo, pues, así que esté bien todo, todo lo contrario, pura, este, droga, corrupción, todo eso. Y es que para muchos, la figura de Luis Donaldo Colosio, les recuerda esperanza, liderazgo, y compromiso social, que se ven hechos, aun y cuando las nuevas generaciones, no saben de quién se trata. Colosio era para otro, era un buen candidato, un buen candidato Colosio, pero no, no creo que nadie le siga los pasos, como iba a gobernar. Quizá haya sido otro México, si él hubiera estado en la presidencia. Posiblemente, posiblemente, sería otro. ¿Cree que se requiere un líder así, nuevamente, para, para que... En realidad, el pueblo lo pide, el pueblo necesita dirigentes, que en realidad, respondan. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Y en su 21 aniversario de la muerte, homenajean a Luis Donaldo Colosio. Homenajean a Luis Donaldo Colosio, en el 21 aniversario luctuoso, destacaron la importancia, de fortalecer la unidad del partido, el PRI, bajo la premisa, del excandidato presidencial, que muriera hace 21 años, en Lomas Taurinas, Baja California, en Cancún, distinguidos PRI, periodistas estuvieron escuchando el mensaje, donde se hace énfasis, de procurar la unión, en el PRIismo, como meta, para las próximas elecciones, y también hacer un buen papel, a favor de Quintana Roo y México. Actores políticos, dieron a conocer, su punto de vista, sobre el legado, de Luis Donaldo Colosio, que destacara la importancia, de fortalecer las bases, del Instituto Político, y sobre todo, de los mexicanos, en condiciones adversas, en aquel tiempo. Fue un hombre de ideales, fue un hombre, que tuvo siempre en la mente, a los jóvenes, a las mujeres, que pensó, en la transformación, precisamente, de un país, y que hoy, con la presencia de la república, precisamente, estamos dando seguimiento, a esa transformación, que merece México. Una identidad, que ha manifestado, que manifestó, en su momento, Luis Donaldo Colosio, que para que entendamos, que la única forma, que podemos hacer, es darle a los que menos tienen, ayudar a los que, nunca han podido lograr, lo que han querido, y fortalecer, la unidad del partido. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Tras recordar, a Luis Donaldo Colosio, como un líder, que marcaría, el rumbo del país, opinan, que hace falta, rescatar, al PRI, los valores, que dejó el PRIista. Tras recordar, a Luis Donaldo Colosio, como un líder, que marcaría, el rumbo del país, lamentan, que diste, las palabras, del excandidato, con hechos a favor, de México. Uno de los que, estuvieron en la campaña, de Colosio, manifestó, que hace falta, rescatar, al revolucionario, institucional, los valores, que dejó el PRIista, quien fue asesinado, el 23 de marzo, de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, y es que la figura, del sonorense, en aquel entonces, dio esperanzas a México, pero tras un discurso, en pleno centro, de la Ciudad de México, cambió la percepción, de lo que se buscaba, y en ese sentido, hubo el distanciamiento, con la cúpula, del verdadero poder, ante las palabras, en las cuales señalaba, que veía un México, con hambre, y con sed de justicia, un México, de gente agraviada, por las distorsiones, que impone a la ley, quienes deberían de servirla. Yo creo que, falta mucho por hacer, hay mucha gente, que por ejemplo, las nuevas generaciones, conocen a Colosio, pues nada más por nombre, pero los que tuvimos, la oportunidad, inclusive de estar cerca, cuando estuvo en su campaña, la verdad, todo el mensaje, que él quería, era precisamente, hacer un cambio, y eso, estamos dando cuenta, de que la historia, pues le cobró, aún así, alguna situación, se desconoce realmente, cuál fue el fondo, se tienden a los autores, intelectuales, pero esto siempre, pasa momentáneamente. Jorge Barceló Prista, desde hace más de 30 años, cuestionó, el que no se hayan seguido, las palabras, del sonorense acaecido, por una bala, en Lomas Teaurinas, en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, y que incluso, después de hecho, vinieron otros. El fondo, es lo que más duele, es lo que más pesa, y en este caso, el valor, que buscaba, Luis Dorando Colosio, era precisamente, reconformar una estructura, que ya se estaba, desatendiendo, sobre todo, con las bases, las bases de los sectores, del partido. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Los invitamos, el sábado 18, y domingo 19 de abril, al Aeroshow, Cozumel, 2014, 2015, perdón, que se llevará a cabo, en el aeródromo, Capitán Eduardo Toledo, en la isla de Cozumel. No se lo puede perder, porque estará espectacular, este evento, donde asistirán, los mejores pilotos, del mundo. Además, también, tendremos, la participación, de la fuerza aérea, habrá, paracaidismo, autos exóticos, también, tendremos, acrobacias aéreas, aeromodelismo, así es que, no lo olvide, la cita, es en el aeródromo, Capitán Eduardo Toledo, en la isla de Cozumel. Para mayor información, entren a la página, www.aeroshowcozumel.com, ahí, podrá encontrar, todo, lo relacionado, a este evento, y les recuerdo, que la entrada, es totalmente, gratuita, sin ningún costo, así es que, ya lo sabe, el aeroshow, Cozumel 2015. Vamos a un corte comercial, y regresamos a Noticias. Noticias. OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva, y diseños de vanguardia, OVNI Boutique, te da la facilidad, de adquirir lo que necesitas, para lucir espectacular, en tus eventos de bodas, y 15 años. OVNI Boutique, te hará sentir especial, con sus prendas de etiqueta, y accesorios, de la más alta calidad. Nuestro compromiso, es darte una atención personalizada, para asesorarte, como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique, es tu respuesta. Todo esto solo en, OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Protege lo que más quieres, estés donde estés. Saxon, seguridad, gusto y tranquilidad. Tres años de garantía. Contáctanos en, www.saxon.mx, o al 01800 987 1777. ¿Trabajas en el giro de la seguridad electrónica? Regístrate como distribuidor. Estamos de regreso en Notivisión, y vamos a Playa del Carmen, con Jorge Velásquez. ¿Cómo estás, Jorge? Pedro, muy buenas noches. Todo parece indicar, que los líderes sindicales, tienen todo el poder absoluto, para maltratar, sobajar, humillar, y extorsionar, a sus agremiados, o trabajadores. Como el caso, del delegado sindical del Issste, Gilberto Villajuana, quien es acusado, por el delito de extorsión, y maltratos, en contra de médicos, de la clínica, de Playa del Carmen. Grave acusación, ha sido presentada, en contra de Gilberto Villajuana, delegado sindical del Issste, en Cancún, por parte del médico internista, Hugo Murillo Arenas, ya que acusa, de extorsión, y maltrato, en contra de su persona, dado que esta mañana, se presentó, en la clínica del Issste, de Playa del Carmen, exigiéndole, el pago de 27 mil pesos, arrebatándole, con lujo de violencia, sus pertenencias, según relata, el galeno afectado. ¿Por qué decidimos declarar, esta persona, se ingresó ahorita, a mi consultorio, acompañado del, del otro doctor, que está en el sindicato, no sé con qué excusa, o que ella haya venido a decir, y me dijo, dame tu teléfono, me quitó mi teléfono, quería romper mi teléfono, porque sabe que tenemos, las grabaciones, o me lo quería quitar, no sé qué le quería hacer, se lo quité, se lo arrebate, y salí corriendo, me encerré en el archivo, y decidimos llamar, a los medios, para que se supiera todo esto. Tuvimos el valor, para hacerlo, no tenemos el dinero, que nos han estado pidiendo, el delegado sindical, de Cancún, se llama, Gilberto Villacuana, él nos está pidiendo el dinero, nos estuvo pidiendo, primero la cantidad, yo gano en realidad, 9 mil, 9 mil 400, y cacho a la quincena, nos pagan, a la tercera quincena, a nosotros, en la tercera quincena, nos llega nuestro primer cheque, del interinato, me pedía la cantidad, de 27 mil pesos, diciendo, que lo iba a entregar, al jefe, ignoro, quien sea el jefe, ignoro, a quien se refiera, con esto. La denuncia, por extorsión, ha sido presentada, y los galenos, temen, por su integridad física, por lo cual, se hace un llamado, a las autoridades, correspondientes, para que sea frenado, de inmediato, este tipo de acciones, gangsteriles, y antisociales, por parte, del delegado sindical, Gilberto Villajuana, según, el relato, del médico afectado. Lo platicamos, y hemos metido, a la denuncia, y, pues, queremos que todo esto, se acabe la corrupción, sobre todo, personas en las que estamos, sometidas a favor, de nuestros pacientes, en favor, de la salud, y somos personas, que debemos de tener, la disponibilidad, para, para apoyar a terceros, no podemos distorsionar, mucho menos, compañeros, con compañeros, al trabajador. En esto temo, de que probablemente, me hagan hasta mi salida del Issste, o me quieran, vetar como médico, yo les ruego, que pregunten en la sala, vean al ancianito, donde nadie le hacía caso, pregunten a todos mis pacientes, durante cuatro años en Issste, o durante todos los años, que llevo en CESA, que hasta nos hemos quitado, de la boca, algún alimento, para dar medicamentos, para hacer, lo mayor que podamos hacer, por el paciente, que le pregunten, a mis autoridades, a todos mis compañeros, médicos y de enfermería, de qué clase de médico soy. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna, para Notivisión. Arrecian los operativos, de revisión de diversos vehículos, en toda la ciudad, que hasta este momento, se mantienen en paz, y con tranquilidad, los elementos policíacos, al parecer, buscan armas o drogas, y que los vehículos, particulares y públicos, no porten vidrios polarizados, que no permiten, ver a los ocupantes, las revisiones, de las unidades, en las diversas calles, de Playa del Carmen, no son anunciadas, se montan, en cualquier momento, y en puntos aleatorios, en la búsqueda, de una mayor efectividad, en el combate, a Lampa. No ha sido reportado, hasta el momento, el decomiso, de ningún arma de fuego, ni drogas, ni tampoco algún hecho, violento, de los ocupantes, de las unidades particulares, o del servicio público, o la violación, a los derechos humanos, de los conductores, con imágenes, de J.A. de la Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata. Autoridades municipales, y organizaciones ecologistas, presentaron, en Playa del Carmen, la rodada en bicicleta, para conmemorar, 60 más, la Hora del Planeta, evento, que se llevará a cabo, el 28 de marzo, partiendo de la Plaza 28 de Julio, con actividades, desde las 6 de la tarde, habrá dos categorías, para participar, la familiar, que estará integrada, por bicicletas, que tengan llantas de rodada, 20 en adelante, y la infantil, que hará un recorrido menor, a todos los participantes, se les entregará, un kit de luces LED, ya que el objetivo, es que durante el trayecto, la gente apague, la luz eléctrica, para darle un respiro, al planeta, y vean pasar la rodada, con sus trajes de luces LED, iluminando la noche, la rodada, tendrá un recorrido, de 13 kilómetros, partiendo de la Plaza 28 de Julio, por la avenida 25, hasta la avenida Juárez, recorriendo esta completamente, hasta la avenida 115, donde el contingente, doblará, y rodará, hasta la avenida 28 de Julio, en la cual bajarán, hasta la avenida 10, para regresar, al punto de partida, en la Plaza 28 de Julio, se instalarán, módulos de conciencia ecológica, incluso se tiene contemplada, la instalación de un reloj, cuya luz será alimentada, por la energía, que le brinden las personas, al pedalear, recuerda este 28 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, la rodada en bicicleta, por la hora del planeta, partiendo de la Plaza 28 de Julio, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna, para Notivisión. La religión y la familia, forman parte de la vida diaria, de los 698 reclusos, del Centro de Retención Municipal, de la ciudad, y con el acercamiento, de la Semana Santa, las diversas denominaciones, religiosas y espirituales, llevan consuelo, a los condenados, indica el alcaide, de la cárcel general, brigadier retirado, Ambrosio V Adrián. A beneficia mucho, porque mire usted, cuando uno se encuentra, en esa situación, de interno, tiene uno dos cosas, importantes, hacia la persona, primero, apoyarse a la familia, y segundo, apoyarse a nuestra religión, cualquiera que sea, entonces, si es bien importante, que este, grupos de religiosos, les permita el acceso, para que, pues tengan los internos, ese acercamiento, a su ser, que ellos creen. Vijo, que todo está en paz, y que allá adentro, se respetan los derechos humanos, lo que ha sido confirmado, por los familiares, de los presos, adelantó, que inician los preparativos, para que la iglesia, de la cárcel, sea también celebrada, la Semana Santa, tal y como se hace, en libertad. Si ahí es una costumbre, ya que, hacen sus, sus ceremonias, así bonitas, como se hacen, en la, afuera, se les autoriza, no hay ninguna restricción, de ningún aspecto, para que, hagan sus, sus cosas ahí. Sí, pues nada, que estamos a sus órdenes, que, este, la sociedad, esté tranquila, en el sentido, de que los internos, se les trata bien, en todos los aspectos. Con imágenes de J.A. de La Rosa, para Notivision, Lourdes Mata. El Hospital Regional, de Playa del Carmen, el más importante, de la zona, ya que atiende pacientes, desde Carrillo, Puerto, hasta Solidaridad, recibiendo incluso, gente de Yucatán, que viaja para atenderse, no ha sufrido el embate, de los recortes anunciados, por la Secretaría de Salud, según confirmó, Notivision, el director del nosocomio, José Bolio Rosado. Nosotros, somos un área sustantiva, prioritaria, de atención a la población, en el área, en el caso de nosotros, ese tipo de situaciones financieras, nos afecta muy poco, porque tenemos, una demanda de servicios, y un volumen de insumos, que han sido respetados. Ante la posibilidad, de que el Hospital Regional, de Playa del Carmen, reciba financiamiento extra, por parte de empresarios altruistas, y la sociedad en general, esto para mejorar condiciones, manifestó, que no se tiene contemplado, al momento. Tenemos un voluntariado, de la Secretaría, que más que apoyar al hospital, apoya a los usuarios, del hospital, a los parientes, de los pacientes hospitalizados, que a veces, no tienen recursos para comer, no tienen donde hospedarse, no tienen recursos, para apoyar medicamentos, y a través del voluntariado, se consigue eso, pero directamente al hospital, podría ser, más adelante, en alguna época, se contempló la posibilidad, de tener un patronato, que apoyar al hospital, independientemente, del voluntariado, y eso queda en un proyecto, que estamos analizando, pero en este momento, la satisfacción, de las necesidades, a través del abasto de insumos, ha sido completa. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna, para Notivision. Invita, la asociación civil, recuerda tu poder, a participar, este 28 de marzo, en Casa de Cultura, a partir de las 9 y media, de la mañana, en un taller de sanación, y manejo de energía, que permitirá, el bienestar físico, emocional y mental, señala, la directora, Naimana, El primer taller, en la Casa de la Cultura, cerca de Plaza de las Américas, entonces, estamos invitando, a la gente, bueno, realmente, es para la gente, de pocos recursos, a que se presenten, y que reciban sanación, y también, a través del proceso, van a recibir, una activación, para poder sanarse, y, manifestar la vida, que quieren. Ok, ¿esto está dirigido, a todo público, o es que se manifiestan, la verdad? Mire, en toda honestidad, recuerda tu poder, realmente, es para la gente, de pocos recursos, para la gente, que no puede gastar, 500, 800, o mil pesos, para ir, a ver un terapeuta. Dijo, que el taller, no tiene costo, y está dirigida, a las clases sociales, con menos poder adquisitivo, de la ciudad, con imágenes, de J.A. de la Rosa, para Notivision, la Urdes Mata. Revuelo, y comentarios, muy serios, ha provocado, en las redes sociales, la detención, de una dama, una turista mexicana, que se encontraba, en la playa, de Solidaridad, aparentemente, sin hacer nada, los policías, llegan, la detienen, la esposan, y la llevan a la patrulla, mañana les vamos a dar, detalles de este video, Pedro. Muy bien Jorge, muchas gracias, por la información, vamos a un corte comercial, y regresamos, a Notivision. Con el internet, super rápido de cable, puedo hacer de todo, desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos, y hasta hacer la tarea, y todo super rápido, cool ¿no? Internet de cable, el 3x2, contrata un paquete yo, con internet, teléfono, y TV digital, paga solo dos servicios, durante seis meses. En Quintana Roo, cumplimos con resultados, en la ciudad de Cancún, sobre una superficie, de 85 mil metros cuadrados, se construye, el Auditorio del Bienestar, a la fecha, tiene un 70% de avance, el Auditorio del Bienestar, albergará espectáculos masivos, de talla internacional, y contará con un foro, de 12 mil espectadores, esta arena, se suma a la oferta, de infraestructura de calidad, en beneficio de los quintanarroenses, gobierno del estado, de Quintana Roo, comprometido contigo. Gracias por continuar con nosotros, y vamos a Chetumal, con Sandra Cortés, buenas noches, Sandra. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches, te saludamos con mucho gusto, a ti y a todo el auditorio, que nos ve a través de Notivision, con información más relevante, desde la zona sur del estado, te informo que, en Aprieto, se encuentra el Ayuntamiento Capitalino, después de que tenga ahora, que dar a conocer, los pormenores, de donde se ha, se erogó más de nueve millones, en obra pública, esto durante el trienio, de Carlos Mario Villanueva Tenorio. El Ayuntamiento de Lotompe Blanco, tendrá que comprobar, el destino de nueve millones, de pesos etiquetados, para obra pública, de la administración, de Carlos Mario Villanueva Tenorio, luego de ser emplazado, por la Auditoría Superior, de la Federación, las observaciones, fueron detectadas, en al menos tres obras públicas, donde se utilizaron, recursos federales. Es relacionada una, con una obra, donde tenemos que llevar, la conclusión de la obra, el expediente certificado, un drenaje de Shulha. Tenemos la otra, que es una solicitud de aclaración, por un millón cuatrocientos, es en relación, a que cerramos el ejercicio, dos mil trece, con ese saldo, en la cuenta bancaria, del FIMS, y lo que ellos quieren, es que comprometamos, ese recurso, en una obra, que también, entreguemos, el expediente, certificado, y la tercera observación, es por justificar, la construcción, de refugios anticiclónicos, y sedescos, cuatro que se hicieron, en ese ejercicio, en total, son como nueve millones, aproximadamente. Una vez notificados, oficialmente, por el órgano, fiscalizador federal, a la comuna capitalina, le restan veinte días, para solventar, con documentación, en qué se aplicaron, los nueve millones de pesos, que estaban destinados, para la conclusión, de una obra de drenaje, en la comunidad de Shuljá, la construcción, de refugios anticiclónicos, en diversas comunidades, entre otras obras. Treinta días hábiles, nos dieron en el hospital, a partir de, recibimos la notificación, hace como, semana y media, dos semanas. En un principio, en el pleo, que nos dejaron, inicialmente, fueron un total, de diez observaciones, si mal no recuerdo, y una corresponde, al gobierno del estado. Ahorita, nada más, están quedando tres, y de las cuales, todavía tenemos, un plazo, para solventar. Recordó, que desde el año pasado, la Auditoría Superior, de la Federación, notificó, al gobierno municipal, sobre las diez observaciones, que encontraron, en el manejo, de los recursos federales, durante el ejercicio, fiscal 2013, sin embargo, aún quedan tres, que las autoridades, municipales, no han podido solventar, hasta el día de hoy. Los empresarios, del municipio, de Bacalar, esperan, en estas vacaciones, de Semana Santa, una afluencia, importante, de turistas, nacionales, e internacionales, por lo que, ya se encuentran, preparándose, para estar, en condiciones óptimas, como Pueblo Mágico, reveló, Nicanor Piña Ugalde, presidente del Comité, Pueblo Mágicos, y empresario de Bacalar. Regularmente, en estas vacaciones, siempre se nos viene, la gente de Veracruz, Tabasco, Campeche, y algo de Yucatán. Nicanor Piña, dijo, que en estas fechas, turismo nacional, es el que más se deja ver, quienes dejan, una buena derrama económica, a ese destino turístico, ya que son los que duran, de tres a cuatro días, directamente en Bacalar, personas, que por supuesto, ayudan mucho, a que hacen consumo, en restaurantes, en tiendas, y en los hoteles. Asimismo, también comentó, que el municipio de Bacalar, Pueblo Mágico, cuenta con 300 habitaciones, entre cabañas, y cuartos de hotel, que en temporadas altas, la afluencia es total, lo que se espera, en esta próxima temporada, vacacional. Listo el operativo, de Semana Santa, por parte de la Coordinación Estatal, de Protección Civil, en la cual, en conjunto con los municipios, la CEMAR, y los cuerpos de rescate, estarán implementando, operativos de vigilancia, en los principales polos turísticos, del Estado. Estamos enfocándonos, junto con la Secretaría de Marina, tanto a nivel estatal, y en todos los municipios, a cubrir los bañeros, la semana fuerte, es la primera semana de abril, cuando lo que es, este jueves y viernes santo, y a la siguiente semana, disminuye un poquito más, la actividad. Los operativos de vigilancia, serán los principales bañeros, y playas de la entidad, así como carreteras, donde estarán instalando, ese puesto de supervisión, y auxilio, con la finalidad, de evitar accidentes, que lamentar. Tenemos brigadas, está preparada las brigadas, estamos listos, se van a poner puestos de socorro, en todo lo que es, el blancho del Estado, desde Chitumala, hasta Benito Juárez, los 10 municipios, con los 10 municipios. Señaló que el año pasado, se registraron lamentablemente, varios accidentes, y cobraron la vida, de diferentes personas, por lo cual, recomendó a la población, extremar las medidas necesarias, para su cuidado, principalmente, el de los infantes. Instituciones bancarias, y más cajeros, en Mahahual, para poder atraer, a más personas, a disfrutar, de estas playas, del Caribe mexicano. Señala, el empresario, Carlos Pérez Quintal, dijo que, si bien es cierto, existen cajeros automáticos, esos están, dentro del área, de muelle, de cruceros, lo que hace difícil, acceder a ellos, y personas, que no acostumbran, andar con dinero, en efectivo, y si, en plástico, se le hace complicado, no tener instituciones, bancarias, en la comunidad, para hacer sus transacciones, bancarias. Ha habido, mucha necesidad, de tener, una comunicación, permanente, no tenemos, ni siquiera, un cajero automático, en servicio, los que están, dentro del muelle, y no nos hacen caso, temen, que se les vayan a robar, o yo no sé, si no sea redictuable, en un lugar, donde no hay ningún banco, si no llegas a efectivo, no para hacer negocio. Entonces, esos son los grandes atrasos, que tenemos. Las vías de comunicaciones, son otras, no hay seguridad, de que tú vayas, en un autobús, y que ese mismo autobús, regresa a tu lugar, de origen, sobre todo al norte. Nosotros estamos, en medio de Belice, que es un país, que nos lleva, 25 años, en, 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 adelanto del ecoturismo, y nosotros apenas, estamos empezando. Eso ha generado, que Majahual, ubicado en la costa maya, en Quintana Roo, esté con un atraso, considerable, en cuanto a infraestructura, necesaria, para dar servicios, a los visitantes, y no vean como un pueblo, a este destino, en crecimiento. Otro de los grandes atrasos, que tiene la comunidad, Majahual, señaló, es la vía de comunicación, en la que mucha gente, quisiera acudir a Majahual, en autobús, pero no existen corridas, ni horarios, para ello, lo que imposibilita, a muchos, llegar hasta este destino, de playas. El voto de la rectora, de la Universidad de Quintana Roo, Elina Coral Castilla, al frente del Consejo Universitario, tornó, al Consejo de Honor y Justicia, la revocación, de la actual mesa directiva, del Consejo Universitario, el organismo, será quien determine, el futuro, de la actual directiva, del Colacat, aun y cuando, no sea de su injerencia, al ser el Consejo Universitario, autónomo. Hubo un empate, un empate, entre las decisiones, de si llevar a este asunto, a lo que es la Comisión de Honor y Justicia, o tratarlo directamente, en el seno del Colegio de Académicos, como debe ser. Entonces, fue la rectora, como dice la legislación, que cuando hay empate, pues ella es quien da su voto, ya decisivo, entonces, este caso se manda, a la Comisión de Honor y Justicia. En la reunión convocada, por el Consejo Universitario, que se prolongó, por más de seis horas, las votaciones, de los 16 consejeros, fueron ocho a favor, y ocho en contra, por lo que de acuerdo al reglamento, la rectora, Elina Coral, tendría que sufragar, para el desempate, el cual fue a favor, de que el caso, sea tornado al Consejo de Honor y Justicia, con la cual, se consumó, otra irregularidad más, de Coral Castilla, al violentar las normas, y reglamentos, de la máxima casa de estudios, en el Estado. Que no es competencia, del Consejo Universitario, lo dice la ley orgánica, lo dice el reglamento general, que todas las controversias, del colegio de académicos, o de los académicos, se tratan, en el seno, del colegio de académicos, aquí, en este caso, pues, realmente, se está violando, esta situación. La Comisión de Honor y Justicia, de la UCRO, a pesar de no ser de su ámbito, iniciará con el proceso de evaluación, de revocación, de la actual mesa directiva, la cual será votada, una vez más, para determinar su permanencia, o sustitución, el organismo, no tiene fecha fatal, para su decisión. La testarudez, de la rectora, de la Universidad de Quintana Roo, Elina Coral Castilla, no tiene límites, pues, en su afán, por tener el control absoluto, de la máxima casa de estudios, de Quintana Roo, ya no le importa, violar normas, ni estatutos, que se interpongan, en su camino. Todo, parece indicar, que Elina Coral, fijó, como objetivo último, de su administración, hacer que sus órdenes, se cumplan, y que su palabra, sea la última. De otra forma, uno no se puede explicar, el actuar de la rectora, de insistir, en que la directiva, del colegio de académicos, de la UCRO, sea desechada, para dar paso, a nuevos integrantes, de su entera confianza, sus incondicionales, y es que, el asunto, lo ha llevado, hasta el seno, del consejo universitario, donde se decidió, arbitrariamente, turnar, a la comisión, de honor y justicia, de la UCRO, el asunto, para determinar, si la actual mesa directiva, del colegio de académicos, permanece, o se nombran, otros integrantes, actualmente, el doctor, Inocente Bojorquez, es el presidente, del colegio de académicos, y el doctor, Leonardo Rioja, es el secretario general, desde el 12 de enero, del presente año, el Colacat, quedó integrado, por medio, de la votación, directa, de sus integrantes, sin embargo, el INA Coral, testarudamente, se niega a reconocer, a la actual directiva, del órgano institucional, y al turnar el asunto, a la comisión, de justicia, de la UCRO, simplemente, se está violando, nuevamente, las normas, y reglamentos, pues el colegio académico, goza, de total autonomía, sin embargo, es precisamente, esa cualidad, de autonomía, la que no soporta, el INA Coral, y por eso, quiere tomar las riendas, y así, eliminar, toda posible fuente, de crítica, hacia su pésima, administración, ya lo dijimos, en una vez anterior, sobre este mismo tema, y el INA Coral, no sólo está demostrando, su falta, de formación académica, sino que está evidenciando, el sentido común, que debe de evitar, que intente violentar, alguna norma establecida, y máxime, si se trata, de una institución, formadora, de los profesionistas, de Quintana Roo. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez, El Partido Revolucionario Institucional, en Quintana Roo, registrará, sus candidatos, ante el Instituto Nacional Electoral, este 29 de marzo, anunció, su presidente, Raimundo Quíndela Rosa, es el 29 de marzo, a las 10 de la mañana, Remberto Estrada, 12 del día, José Luis Toledo, y a las 3 de la tarde, Arleth Morgora, todos el mismo día, 29 de marzo. aseguró, que su partido, se encuentra listo, para la contienda electoral, que se avecina, en la entidad, entre las organizaciones, que tiene afiliado el tricolor. Nuestra decisión, y nuestra estrategia, en la campaña, va a ser, de diálogo, de cercanía, con la gente, de, de una vez, decirle, a los opositores, que, se conduzcan, ¿no?, bajo un marco de respeto, y que evitemos, en todo momento, la confrontación. Reconoce, que existen, varias propuestas, de asociaciones civiles, y del instituto nacional electoral, para que sus candidatos, participen, en debates, con sus opositores, pero hasta el momento, no se ha definido nada, pero no, esto no quiere decir, que el PRI, no esté cerrado, a estas posibilidades. de asociaciones civiles, 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 desde la capital del estado, regresamos contigo al estudio, Pedro, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias Sandra, muy buenas noches, vamos al último corte comercial, y regresamos a la parte final, de Notimisión. En el Censo Solidaridad, ya sabemos más acerca de ti. Soy Luisa, y soy de Campeche. Yo soy Ricardo, y soy de Yucatán. Todos los días me levanto, y hago ejercicio. Me pongo mi uniforme. Me esfuerzo por mí, y por mi familia. Nuestros orígenes son distintos, pero tenemos motivos que nos unen. Trabajar para alcanzar nuestros sueños. La información es tuya. Consultala en censo.solidaridad.gov.mx Solidaridad. Gobierno comprometido que cumple. En Quintana Roo, cumplimos con resultados. Con el fin de atender el constante incremento en la demanda de los servicios de salud, se construye con inversión superior a los 853 millones de pesos, el nuevo Hospital General de Cancún. Con acabados ecológicos, y tecnología sustentable, el Hospital General de Cancún tendrá capacidad de albergar 180 camas, 37 consultorios de especialidad, y 5 áreas de laboratorios, así como áreas de urgencia, unidad de cuidados intensivos, y 5 quirófanos. Esta obra creará un anillo de atención a los habitantes de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, e Isla Mujeres. Gobierno del Estado de Quintana Roo, comprometido contigo. Gracias por continuar con nosotros, y vamos con Scarlett González, a Cozumel. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte desde la isla de Cozumel. En la información, te comento que la Procuraduría General de Justicia del Estado en la isla tiene muy descuidado el exterior del edificio del CEMEFO. Por otra parte, autoridades de salud constatan que el Aeropuerto Internacional de Cozumel cuente con todas las herramientas para hacerle frente a cualquier alerta epidemiológica que se emita. Vamos con toda la información. Personal de la Secretaría de Salud y de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo una verificación en el Aeropuerto Internacional de Cozumel con el fin de constatar que cuenten con todas las herramientas necesarias para ser activadas en caso de que se emitiera alguna alerta de salud, como la cámara térmica, que permite conocer la temperatura o calor corporal de los turistas que llegan a través de las diferentes aerolíneas y detectar enfermedades como el ébola o chinconguya. Así lo informó el administrador del Aeropuerto Internacional de Cozumel, Armando García Gamboa. Tuvimos la visita de Medicina del Transporte y donde nos preguntaban si tenemos, según hay una reglamentación, una circular obligatoria, si tenemos todos los implementos para poder hacer frente. Contestando que afirmativamente el Aeropuerto de Cozumel cuenta con todos los implementos para poderle hacer frente a cualquier emergencia cuando así lo disponga la autoridad. Concretamente hicieron pruebas de una cámara térmica, ¿no? ¿Cuál es su función? Así es, como tú lo dijiste, es una cámara térmica que lo que hace es detectar temperatura del cuerpo en forma masiva de los pasajeros. ¿Esto con el fin de detectar algún indicio de alguna... Así es, es para detectar si algún pasajero tuviera algún tipo. Todo eso dependiendo coordinado con las autoridades de salud y con la Secretaría de Comunicación de Transportes. El representante de los prestadores de servicios acuáticos, Fernan Salazar Medina, señaló que los posesionarios de la caleta no van a permitir que les quiten su patrimonio como está intentando hacer el delegado federal de Fonatur, Juan Carlos González Hernández. Comentó que no lo permitirán, aunque lo están haciendo de manera traicionera. Y ya deben de iniciar con el funcionamiento de la Megamarina de Fonatur y dejar de estar poniendo pretextos. Falsedad en las declaraciones de Juan Carlos. Yo invito a Juan Carlos públicamente que nos veamos, hagamos en vivo una entrevista para que él sepa la realidad que él está soñando y es fantasioso, diciendo que aquí somos escandalosos, solamente exigimos justicia, no somos escandalosos como marineros. Esta marina no la heredaron, la naturaleza no la heredó y después un gobernador llamado Pedro Joaquín lo declaró cuando nos corrieron del puerto de abrigo. Así que si él verdaderamente, traicioneramente ha estado haciendo gestiones con otros gobiernos, con otros funcionarios, de que nosotros estamos de acuerdo de pasarnos a la marina, que deje de estar engañando a Fonatur, que deje de estar engañando al Hotel Presidente, ¿por qué traicioneramente y a escondidas hacen ASIS? ¿Por qué no nos invitaron a nosotros? ¿Por qué no somos parte del consejo? ¿Por qué están haciendo ellos detrás de la cortina gestiones sin que nos tomen en cuenta? ¿Nunca han tenido un acercamiento latín, Fonatur y ustedes? Ellos son traicioneros, están haciendo gestiones únicamente con dos o tres representantes del gobierno, tanto municipal como estatal, y ellos están tocándolo y ellos lo están bailando. Nosotros ya tenemos una solicitud y la podemos mostrar, se la podemos mostrar a Juan Carlos, que hicieron caso omiso de esta solicitud que hicimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nosotros somos mano para podernos quedar con la caleta, porque somos posesionarios, no somos usuarios, que le digan usuarios a todos los extranjeros que han estado metiendo allá para minimizarnos a nosotros. La caleta es de los cozumeleños, el gobierno está traicionando a su pueblo. La Procuraduría General de Justicia del Estado en la isla no solo está fallando en la resolución de los casos denunciados de robos a casa habitación, motos o trasseúntes, o los casos de homicidios en las que no han podido dar con los responsables, tienen el edificio del servicio médico forense en el abandono, la entrada del lugar presenta maleza desde ya hace un tiempo, se aprecian animales muertos y basura. El administrador de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Cozumel, Dilmer Azueta, aseguró que cada mes se realiza la limpieza con el apoyo de servicios públicos, sin embargo, las imágenes muestran todo lo contrario. Lo que respecta al mantenimiento, nosotros, el personal de limpieza de aquí, de la agencia, cada miércoles acude a las oficinas a hacerle limpieza del área común, lo que son el área de espera, el área de oficinas que tenemos allá, el área donde trabajan los médicos forenses, ellos mismos hacen su limpieza, se fumiga cada mes, hay un contrato con una empresa que cada mes hace fumigación del CEMEFO y de la ambulancia. en cada 15 días, cada tres semanas se hacen limpiezas profundas, se hace lavado general de toda el área de trabajo, del área pericial para mantener más que nada los equipos en buen estado, son equipos de acero inoxidable pero de todas maneras necesitan su mantenimiento preventivo. Mira, en el caso de la malesta exterior, que pues si ustedes se dan cuenta es la calle, no es parte de nosotros, por nosotros nada más viene siendo un pequeño patiecito por llamarlo así en la parte de enfrente. Lo que es la calle, ese trabajo, el municipio a través de su área de servicios municipales nos da el gran apoyo de ir a chapear. En unos días voy a checar igual lo que pasa pues nosotros pedimos el apoyo y cuando ellos tienen el tiempo y el personal disponible pues nos hacen ese trabajo. el secretario de salud en la entidad Juan Ortegón Pacheco indicó que en Cozumel no han detectado clínicas que estén trabajando de manera irregular como ha sucedido en otros municipios del norte del estado. Comentó que la COFEPRIS está trabajando en coordinación con las autoridades municipales en la problemática de los prostíbulos clandestinos para hacer revisiones porque son un riesgo sanitario. Asimismo dijo que en el 2015 no tiene reporte de casos de VIH. Agregó que en Cozumel hay 50 personas registradas con la enfermedad. Sí se han detectado nuevos casos en el 2014 este 2015 perdón ya estamos en el 2014 en el 2015 se han detectado algunos casos en el 2015 tenemos que en casos nuevos del 2015 de VIH hasta la semana 10 pues prácticamente no me han informado de ningún caso ni de VIH ni de SIDA en todo el estado en el 2015 y se encuentran en tratamiento actualmente un promedio de 1244 personas en todo el estado. ¿En el caso de Cozumel? En el caso de Cozumel podemos decir que se encuentran en tratamiento 145 personas. Para Canal 10 Jorge Q. Esta es la información que se ha generado desde la isla de Cozumel. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches Scarlett. En otra información las niñas que escaparon del lugar llamado La Casita no regresarán a ese sitio se quedarán en el DIF y todavía no aparecen los padres de una de ellas. Ya no regresarán a la casa a hogar ProKids antes conocida como La Casita las niñas que escaparon permanecerán bajo resguardo del sistema para el desarrollo integral de la familia. Como se recordará el 6 de marzo se dio aviso de que dos niñas menores de edad lograron escapar tras ser localizadas se les reubicó y ahora se está en espera de que acudan por ella sus familiares. Entretanto se aplica una investigación de trabajo social del DIF y se hace una evaluación psicológica a los familiares que se han presentado. Como es un caso que lleva la Procuraduría de Justicia del Estado se les dará vista si es que amerita su entrega a los familiares sin embargo de la que tiene 16 años de edad hasta el momento no se han presentado sus familiares lo que sí es un hecho es que a la casita o ProKids ya no regresan no obstante una de las que logró escapar aún tiene un hermano en ese lugar. En la Cámara Luis Más informó para Notivisión Augusto Ortiz Trabajadores del Servicio Público y Comercial de esta cabecera estuvieron de beneplácito con un incremento en el nivel de ingreso económico durante la Feria Expomor 2015 pues conforme a unos resultados obtenidos el alce llegó a casi un 80% en cuanto al sector empresarial los pequeños y grandes comercios reflejaron ingresos por un 70% principalmente por la venta de líquidos y alimentos por gente que visitó la feria de este municipio las familias que apostaron a provisionales estacionamientos y puestos de venta de alimentos del mismo modo obtuvieron su margen de ganancia por el lado de los trabajadores del transporte entre tristaxistas mototaxistas y del frente único al volante la ganancia fue de un 80% aproximadamente lo que motivó a un alivio económico para las familias de los operadores que aseguraban trabajar con números rojos derivado a una crisis económica y a las alzas en servicios de esta unidad esta ganancia permitió un alivio económico o un respiro para las familias que aprovecharon para gastar durante la feria pero otros para el pago de servicios o quizá deudas esta temporada de la feria era una de las más anheladas para ambos sectores productivos pues de aquí aseguran que hasta el próximo periodo vacacional podría ser que aumente sus ingresos informó para promovisión juan ojera hemos llegado al final de notivisión por mi parte es todo recuerden que tenemos una cita el próximo mañana martes mañana martes a la misma hora gracias por su preferencia chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!